Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Blooms, Ted Barrel y en el último vídeo a Neil lo reventamos, ¿verdad, Neil? Hola. Hola. Dale, dale. No, no. Mi último vídeo en mi canal, dirás, porque en tu canal... Susto. En mi canal, susto. En el tuyo, susto. Esto funciona así. Palmamos en el canal del otro. 3, 2, 1, ya. ¡Apa! ¡Qué poco va a durar esto! Creo que sé cómo lo voy a hacer. Empezamos con los helicópteritos de mí. Yo no sé si se va a poder meter algún helicóptero, ¿eh? No. Sí, 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 sí. Pues... no sé cuál va a ser tu estrategia, pero... Está jodida la cosa, ¿eh? ¿Y tanto? Pues aquí, en la piscina vacía. ¡Bah! ¡Hala! ¿Aquí no sabías? ¿Qué cabrón? ¿No sabías? ¿Se llama Fly? No. Vale, defiende bien. El champiñón. Y le espía ese, tío. Ah, no sé ni lo que hace. Te da como salud, ¿no? O algo así. Una mierda. ¿Qué tal, Neil? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy chido todo, ¿verdad? Esta partida suele durar poco, tío. ¿Dos maguetes? Sí, dos maguetes. ¿Qué troleas de esa manera? Dos maguetes. ¿Rol de las cavernas, tío? Vale, bueno. Que mi helicóptero está volviendo loco. Eh, yo pues te llamo cuántos maguetes. Vamos a empezar a mandarte cosíins, a ver qué es lo que puedes hacer. ¿Por qué pones tantos? Ah, yo no sé. Es una buena manera de defender. ¿Qué haces? Salted. Salted, ¿pa' ti? ¿Para ti pones qué hace? No lo entiendo. El salted nadie lo sabrá, ¿verdad? Fácil. ¿Podéis ponerlo en el comentario? Ay, qué susto. Por Dios. Nos ha caído a lo peor, ¿eh, Neil? ¿Cómo? No sé. Te lo juro que no sé lo que acabo de hacer. He pulsado algo y no sé lo que hacen ahí. Yo sí sé lo que estoy haciendo. Ay, pues de momento te estás llevando un pequeño susto. Vale, bien, bien, bien. Se defiende aquí. Muy bien, me estoy sorprendiendo. Oye, qué poco dinero da, ¿no? Los verdecitos, bueno. Sí. Es que has puesto ahí cuatro magos fochos. Bueno, que siempre se pueden vender. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, pero yo mientras... Oye, pero yo mientras me hago un fénix. ¿Sabes lo que te quiero decir, no, campeón? Sí, sí. ¿Me entiendes, no? ¿Te entiendes, no, campeón? Y también que me entiendo. Yo te entiendo. ¡Oh, y qué slow! Sí, la verdad es que está doliendo, ¿eh? Es, 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 slow, te mueres. Vamos, vamos a disparar, bastardos. ¡Slow! Tenéis relojado antes, te morías. ¡Amor, vamos, 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 vamos! Uy, el rayito ese de los monos, tío. Bueno, bien, ¿eh? Te has apurado. Uf. Uf, que se me ha apurado. O sea, muchísimo mejor el fénix que lo que has... Lo he pasado fatal, ¿eh? Te lo juro. No, ya está, pozo. Pozo inminente. Normal. Tranquilidad y buenos alimentos. Bien, 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 bien. ¡Hostia! Y me queda otro. ¡Maravilla! ¿Qué más tiro? Toma el salto. No sé por lo que sirve, pero importante, ¿no? Bueno. Ahí tenemos un bicho de esos. Va a estar muy complicado, ¿eh? No, va a estar bien, va a estar risas. Tienes dos. Tienes dos. Sí, dos padres. ¿Y de verde cuánto tienes tú? Yo también tengo padre, ¿eh? Dos. De verde te tengo que sacar, ¿no? Esto y esto. De verde te tengo que sacar, ¿no? ¿Cuánto tienes? Dos mil setecientos. Sí, un poquito. Dos mil setecientos. No sé si has mentido. ¡Ah, que vas para abajo! ¡Tres mil! Es imposible. Tres mil tengo, ¿eh? Es imposible. Lo juro, te lo juro. Te estoy enviando constante ahora. A ver. Coño, si me sacas unidades, imagínate lo que te he enviado yo. Eso es verdad. Oye, ¿mi licótero puede disparar? ¿Me voy a verse loco? No me gusta lo que están viendo mis pequeños ojos, ¿eh? Te lo juro que estaba muy tranquilito antes de saber que tenías tres mil. Ah, no, ahora cuatro mil ya casi, ¿eh? Ya, ya, ahora es cuando me estás sacando un poquillo, pero bueno. Vamos a meterte esto. Muchas gracias. No creo que sirva para mucho, pero igual te he quitado un poquillo de dinero, ¿o qué? Vale, ahora tengo dinero constante. Chiquito. ¿Qué ha sonado ahí? ¿Un fénix? ¿Y ese sustito? No quiero sorpresas. ¡Fénix también! ¡Santo señorino! Esto. Vale. Bien, defenderlo lo defendemos bien, ¿eh? Tengo que llegar a 14 mil. Pobras esos. ¿Está la primera, en ahí? Sí. Ay, qué susto. Sí, 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 sí. Bueno, ¿habrá que jugar un día estos? ¿Unos tres de seis también? Sí. Bueno, no te creas que vamos... Es que se mueven locos los elicéteros, tío. Dime que alguno se te cuela. ¡Hostia! ¡Te va a doler, eh! ¡No me lo puedo oler! ¡Vamos, vamos, coño! ¿Has respondido a mi ataque o es que lo hemos pensado los dos a la vez? No hemos pensado los dos. No me lo puedo. ¡Hala! Si llego a hacer un poco antes el ataque... ¡Tres! ¡Dos! No, pero tenía el fénix... Slow, los dos... ¡Ah! Fénix hace cosas, eh. Cuidado con los aviones. ¿Aviones o helicóptero? Tampoco se habla de los aviones, eh. No cabe aquí. Bueno, esto está... ¡Mierdas! ¡Qué pesado el helicóptero! Sí, la verdad es que... Puto helicóptero. Vamos a ganearlo o algo, tío. El problema es que hay días que toca muchas veces el mago, otros días que toca muchas veces otra cosa y es como su estamen. Bueno, veas rojos es lamentable. Ya, es lamentable, pero bueno, mira. Yo tengo 560. Yo también. Los azulitos ya no dicen lo mismo, eh, bastardo. Azulitos dan cosas, eh. Tocan mucho los huevos, los azules. ¿Y por qué yo ahora voy puteado? ¿Que tú vas puteado? Venga, raptor, persíguelos. Yo también voy un poco puteado. Ahí, paisano, ahí, venga. Vamos, let's go. Yo voy a hacer una estrategia, tío. La nunca hecha, te lo juro. ¿Cuál es esa? No lo sé, no te lo puedo decir. La estoy pensando. ¿Tú utilizas un cañón ya? ¿Que no es mala opción? Va muy bien, eh. Bueno, y tanto que va muy bien. Estoy combiando a muerte. Ronda 6 ya, transición épica. Muy rápida, de hecho. Vas a tener problemas, creo, eh. No, estoy aguantando bastante fresco, ¿no? Poco a poco vas a tener problemas. Y tú, hombre, todos. No te jode, alguno de los dos ganará. Esto no va a ser para siempre. De hecho, a mí parece como que los verdes quieren empezar a llegar. Yo te lo he dicho. Vale, vale. De poquito a poco te van a empezar a llegar. Voy a poner un segundo. Segundo. También te van a llegar, eh. Y con esto voy a ir sobrado. A ver, ronda 8. ¿Cómo aguantas? Vamos, Lai. Ya me lo dirás tú. ¿Cómo vas a aguantar tú, crack? Vamos. Transición épica. No, no. La mía sí que ha sido la hostia. La mía es buenísima. Tú vas a tener un sustito. Yo te aviso con tiempo. Verde, ¿cuánto tienes? 1.400. Sin mentiras. Sin mentiras. 1.400. No puede ser. Yo tengo ahora 1.400. Se no ha dejado de mandar en ningún momento. Voy a poner un segundo helicóptero bien y bien, eh. Y tanto. Vale, yo creo que así lo tengo a diestra. Vale, por ahí va. Venga. Elma flies. Yo creo que los... Rosas a muerte. Ahí está. Venga. Heridas. Bueno. Ese cañón... Está bien puesto ahí. Muy bueno, eh. Muy obligatorio. Está bien, está bien. Vale, verde. Verde. 2.100. ¿Por qué dices que tienes más de lo que tienes realmente, tío? Sí, 2.100. Ha habido un poco de dolor, eh. Es que la ronda 12 llega muy pronto. ¿Qué cojones? Ha habido un poquito de dolor. Yo siempre gasto, me gasto uno y así me olvido, tío, de esa ronda. Ha llegado muy rápido. Vale. 2.500. Tiene pequeños frecances ahí. ¿Cripple? Bueno, más que los estuneo. Vale. Me ha gustado eso. A ver, ¿Cripple? Nada, no pasa nada. Absolutamente nada. Los estuneo también. Vale, 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 vale. Me gusta. Alguno se cuela por ahí. Lo intenta. A ver, ahora. Ah, no, va a ser bien, eh. Frenaos. Frenaadísimos. Muy bien, eh. Vale, bicho, este es el Power Moab, ¿no? No hay que jane. ¿Qué bicho es el Power Moab? Nada. Ya lo sabía yo ya. Uy. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero vamos. La has intentado y te ha salido como el culo. ¿El Cripple ese? La has intentado y te ha salido como el culo. No, no, el cañonacos ese. Alucinas. No, no, que te has puesto la pache, ¿hola? ¿De dónde sacas la pasta tú? Susto. Susto. Contraataque a muerte. ¡Va! ¡Va! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No hubiera hecho la pasta en atacar, tío. En la primera que ha pasado. No me acuerdo. ¿Quién ha ganado? ¿La de las piscinas? Me la has ganado tú. Me la has ganado tú. Muy al final, pero me la ha ganado. ¡Tres, dos, uno! ¡Susto! ¡Un mago! ¡Ay, otro helicóptero! ¿Qué pasa? ¡Ganas de botar! No, no, no. O sea, esto es así, macho. Esto es así, es lo que toca. Y los dos, tío. Me cago en la picha. Vamos a los boomerangs o algo. Tienes helicópteros. ¡Qué pes... Es un poco tocamiento de huevos, también te lo digo. Todos cojones ya. No me gusta. Venga, persigue, tío. Diviértete. Diviértete, persigue, diviértete. Pásatelo bien. Disfruta como nunca lo has hecho. Perdí por estúpido. Es que ha habido un ataque tuyo que ha sido... O sea, tarda hasta toda la pasta. Yo me he mejorado, ¿eh? La pache. Lo he hecho muy bien, ¿eh? Lo he hecho muy bien. Sabía que tu ataque venía en la 17. Eso estaba claro. Ah, si en la pache morías, ¿eh? Ya están ahí controlando su normal. Es retrasado, ¿eh? O sea, hace cosas ilógicas. Es que va al más fuerte. Vamos al primero. Yo qué sé que está haciendo. Dispara muy raro. Es lo máximo que te puedo decir. ¿En cuánto lo tienes mejorado? En el de 4, ¿no? Tengo la pache ya. Ok. Claro. A ver, hay que meditar, ¿eh? Hay que meditar, ¿qué poner? Intentar aguantar el máximo. El máximo sin ningún tipo de problema. Va a ser lo complicado. Eso era una... ¡Madre! ¡Ah, qué bien! ¡Maravilloso! Me ha gustado tanto que te voy a copiar. Ya me has copiado. Totalmente. O sea, me parece una idea acojonantemente buena. Pero reconoce que la idea la pensé yo. Sí, sí. Está muy bien. Les quita una capita a 25 globos que vienen verdes y se convierten en azules. Te voy a hacer la mejor transición que te hayan hecho en tu vida. No, no, no. Imposible. Mira, 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 mira. ¡Buah! ¡Épica, épica, épica! Mira, épica. Mira los amarillos. No, no. Es imposible superarme. 1.200 de verde. 1.256, 68, 68, 68, 68. 1.300. 1.300. Te saco. Vamos a la par. Vamos a la par. Es buenísimo. Es que eso es buenísimo. No me sacas. Mira, 1.400. Ya. Bueno. Me lía. Solo me vienen verdes, eh. Alá, alá, alá. El mío defiende mil veces mejor que el tuyo. Claro que sí, eh. Ya me dirás tú por qué. Pues no lo sé, pero me está mostrando lo que veo. Puesto los marans esos, tío. Ahora sí que tengo que ir bien, ¿no? Nada. Sobrao. O sea, ahora mismo voy sobrado, ¿eh? Yo, yo. No me estás viendo. Y solo tengo dos habilidades. Voy a estar. Me adaptaría. Ah, que yo no tengo ni el razor este aún. Pues eso se me colaban. Pues te va uno, güey. ¿Por qué le cuesta? Buen shield, eh. No te siguen yendo. Oye, pero ¿por qué le está costando? No lo sé, pero yo te voy a seguir mandando. Como si estuviera loco de la cabeza. Es que lo de mis helicópteros es acojonante, tío. Tus helicópteros son como retrasados, ¿no? Es como que han tenido mal día y están tontos. Es flipante. Si te envié yo una oleada. Joder. Bueno, por nada. Te lía, eh, campeón. ¡Hostia! Apachón, eh. Ahora, yo voy muy bien. ¿Cuánto hora tienes? Tengo 3.000. 4.500. ¿Hay ataque de mierda? Totalmente. Qué pocho. ¿Has enviado los que van tardes o qué? Ya está, te lo has mejorado. Esto va bastante gracioso, eh. Para 3.600, de verdad. Esto va bastante gracioso, Nick. Estoy humillando. ¿Eco nerf? Pues toma. Por si acaso. Estoy metiendo un repaso. Eco puto nerf. Nada. No puedes llevar tanto dinero como dices, eh. No puedes llevar tanto dinero como dices. Sí, 5.000. No te creo. No te creo. ¿Es otra foto? Sí, 5.000. Venga, manda. ¿Y si los tengo, qué pasa? No lo sé. Pero mándame foto. Quiero verlo. Está fuera del último vídeo, chavales. Ahí está. Tenía 4.169 cuando dijo que tenía 4.000 y le costó mandar la foto a los minutos. 6.000 ya. Ah, bueno. 5.600, bro. Ah, 6.000 ya. Es lo que yo tengo. Yo tengo 6.000. Yo tengo 6.000. Es lo que yo tengo, Nick. De nada. Ay, ¿cómo suena eso? Hombre, el avión es... El avión es muy bueno, ¿eh? Sí. El avión me va bastante chido. También te digo que costaba un ojo de la cara, ¿eh? ¿Dónde lo ponemos? Pero ¿cuánto costaba? Sí, sí, pero ya lo tengo. Hostia. Pues me ha encantado que me hayas dado la idea. Ahí está. Te has puesto el cocho, ¿no? Va bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Hace 130. ¿Has probado el Battle Royale del Coop? No. Pues yo he jugado, ¿eh? ¿Y qué tal? Está guay, ¿eh? Se pueden hacer cosas. Pues nos tendremos que grabar un gameplay. Una de estas, ¿o qué? Vamos a probarlo. Yo lo tengo ya. Y soy experto. 24.000. ¿Has ganado alguna? Soy muy bueno. No. Pero me metí ahí a jugar con Calabuz y vamos, matando ya cuatro tíos, pim, pam. Tú o Calabuz. Es frenético, ¿eh? Yo. Está muy guay, ¿eh? Está mal. Eso quiere decir que lo vas a subir, ¿no? No creo. Bueno, si me convierto en Pro, sí. Yo mejoro un montón en el Counter, chiquito. Bueno, eso espero, ¿no? Hombre, por cojones. ¿Por qué vamos? Una a otra. Es para flipar. Juego en Faces, subí ya al nivel 3, ganamos cinco seguidos. ¿Nivel 3? Sí, pero en plan quedando 30. O sea, KDR de dos, ¿sabes? 33-17. Pero es que en nivel 3 hay abuelos, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Hay gente que tampoco es mala del todo. Eh. La comparación nuestra, vaya. Claro, se lo compara con un Pro. El 3, tú, es Pocho. Parece una cagada donde se muestra el avión. Es que no entiendo. No. Es horrible. ¿Lo ha puesto también ahí? Sí, pero porque me he copiado de ti, pero es horrible esa zona. No, tío. ¿Cómo que no? Horrible. Ahí pongo un helicóptero de esos ahora. Mierda, no cabe. Ahí está. Te has dado cuenta. Viene muy bien ahí en ese cuadrado, ¿eh? Pero tú estás viendo lo que acabo de poner. Hala de pasta que tengo yo, que tengo 10.000 de verde. Tío, y que es un 10.000 de verde. No lo es consciente, ¿eh? De lo que yo tengo. Pregunto. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? ¿Marico Silvia? No lo estás viendo, ¿no? O no lo quieres ver, claro. Yo también estoy poniendo cosas, ¿eh? Ahora, pero que no has puesto... Eres un pringado. ¿Por? No. ¿Qué pasa? No, no, no. Mejor, mejor. ¿Qué pasa? No, me encanta. Nada, nada. Nada. ¿Qué pasa? Un poco pringado. ¿Eres? ¿Por qué? Tío, pues porque yo que sé, no sé, cosas que se me pasan a mí por la mente. Debo ser yo un prodigio o un subnormal, no sé. ¿Y lo? No te lo puedo decir. Es que está todo perfecto. Ah, vale. Y estoy haciendo aquí unas colocaciones que en el Sim City. Robeson. Sim City. Increíble. Otro, otro. He soñado, tío, con un cangrejo gigante. Te veo como si... Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, tío. Yo no renta malos aviones, ¿eh? Creo que va a ser mejor, la autopista. Tengo muchísimos aviones ya. Extrajeraos, tú. ¿Cuántos son muchísimos? Buah. Carreteras a bondo. Otro de estos. Vale. Buah, dime. Sí, ahí está. Buah. Esa torretita está muy fresca, ¿eh? Esa recta. De hecho, está muy fresca que vamos a tener que hacer un copypaste. Ay, paisano, ahí. No me caben boomerangs ahí en su sitio. Por si acaso. Y tú como siempre, ¿no? A tu línea. Sí, el copypaste. Ahí está. Otro avioncito. Y otro avioncito que se viene. Parece que soy disléxico. Aquí no caben, tú. A fly. ¿Dónde? Abajo del todo. Yo tengo todo el mapa ya, ¿eh? Pues muy bien. Yo no te he ganado. Pues nada, ¿eh? ¿Cómo te ves? ¿Quién va a ganar? Pues no lo sé, pero... Espero que yo, ¿no? El espacio para los boomerangs. Me estoy flipando. Ah, es... Estás acojonante, tú. A mí no me cabría nada más. ¡Es lamentable los boomerangs! Bueno, aquí la cosa es... Helicópteros o aviones. Me haría hacer un vídeo solo de eso, ¿eh? Helicópteros o aviones. Qué renta más, ¿no? Sí. Pues no lo sé, ¿eh? Bueno, lo que sí que sé es que... Lo que sí que sé es que tengo más pasta que el perro en ciego. Sí. Pero yo no puedo hacer nada. Yo tampoco. Mandarte cosas. ¿Mandamos verdes? No, para nada. No, para nada. Vamos a mandar yo verdes. Estamos locos. ¡Joder! ¡Oh! ¡Buster! ¡Me querías mandar ya! ¿Yo? ¿Mandar? ¿Mandar? Vuelvo un poco loco, ¿eh? ¿Y tú? Nada, yo tengo... Mejor que tú, ¿eh? ¿Cómo que vas mejor que yo? Sí, sí. Mejor que tú. ¿Tú sabes la verdad que te he enviado? ¿Lo vamos a aguantar esto en serio? Nada, record de rondas. ¿Ronda 34? ¿Si puedo estar con los brazos cruzados? Power. Eh, no tengo nada, ¿eh? ¿De qué? De dinero. No, no. Yo cero. Tengo 31. Estoy tirándote algún rojo. ¡Y lo aguantamos! ¡Hala! Pero que tú me mandas 4 millones. ¡Hostia! Te he enviado mucho. Te he enviado 200.000 de verde. ¡Que lo he aguantado! ¡Mira los aviones! ¡Son la hostia! ¡Yo me voy y pozo! ¡Tos la hostia! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! ¡Te he humillado! ¡Ganao o no! ¡Humillado! ¡Dios! Pero por bastante, ¿eh? La gente te he enviado muchísimo, tú. ¡Muchísimo! Cuidado, eh. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Ahí está! ¿Cómo que ahí está? ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Aguantes! ¡Aguantes! ¡Cuidado, eh! ¡Date la habilidad esa, tú, de las MOAs! ¡Me voy y pozo! ¡Date la habilidad! ¡Pozo! ¡No tengo MOA! ¡No tengo MOA! ¡¿Qué MOA?! Habilidad de arriba, truco. A ver, yo tengo una duda. ¿Por qué en mi canal me ganas tú y en tu canal te gano yo? ¿Los helicópteros? Mucho mejor. Mucho mejor. O sea, a partir de hoy, mira, ya está. Helicópteros o aviones. Plus de ese instituto. Nos vemos, chavales. Gracias por haber estado. Mil besos. Ney. Nos vemos en el siguiente Skin Club y Twitch en la descripción. Adiós. ¡Suscríbete al canal!